Hola, criaturas de esta noche. Bien, en esta ocasión, os voy a hablar de una nueva serie. Papi Cazan Tieros. Esta serie trata de un joven que nos da a tus amas al camajo del duelo. No pasa nada, eso no pasa. Y este joven, pues, descubre de un día para otro que tiene poderes sobre humanos y que debe combatir al mal, a los demonios, a los hombres lobos y demás criaturas. No te más. 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 Ella vive en una ciudad ficticia llamada Sunnydale, donde se asigna a un vigilante que se nos encargá de enseñarle todo lo que debe saber y entrenar para que esté preparada para colectir. Bienvenidos a Sunnydale. ¿El nuevo niño? Parece un poco extraño para mí. ¿Qué tipo de nombre es Buffy? Buffy. 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 Hola, soy Cradelia. Xander. Soy Mr. Jones. Willow, ¿verdad? Debe ser Angel. Tenemos que conocer Anya y Tara. Bye. Soy Riley. Mami! Clark Kent tiene un trabajo. Solo quiero ir a un date. Y ahí está dirigida por Joseph Wyden. La idea surgió pensando en cómo corría. Si un día la típica chica roja que escapa de monstruo, en el escapar, se dirá vuelta y le cierra frente. Pues de esto trataba explicado a un piece. La serie, pues, fue un fenómeno mediático en los años 90. Eso tuvo muchísimo éxito. Y consiguió que vea continuos repositivos. En España empezó a emitirse en Canal Plus, ya que ya estaba prácticamente clasificado. salvo para algunas series que se emitieron abiertos. Posteriormente, cuando Canal Plus dejó de ser algo, un canal privado, y se convirtió en lo que es ahora 4, pues se emitían abiertos. Y se emitió la serie completa, porque si no me acuerdo mal, en su día, pues, habían emitidos una parte. Como iba diciendo, la serie en 7 temporadas. La verdad es que a partir de la cuarta, ya empezó a bajar un poco el listón de los guiones. La quinta es un poco extraña, y la sexta y la séptima, digamos, cuando no más flojas, y todas las historias pueden generar no más. A mí, la verdad es que no me acabo de convencer el final, y cómo se desarrolló, sobre todo en la última temporada, pero la séptima parte. Pues bien, las temporadas, pues en cada temporada hay un villano diferente, hay una serie de tramas, pues hay ciertas subtramas que al final, pues algunas, algunos se pueden ver los capítulos sin haberte visto anteriores, y lo bueno que intentas, es que siempre te muestran peliqueños, los unen, sobre todo cuando ocurrió algo importante, lo que ocurrió en los últimos capítulos. Pues, va con una estación en su lucha contra él, además de su vigilante Yus, tiene ayuda de su mejor amiga, Willu, que es una bruja, luego está Xandar, que es un humano, pero tiene bastante fuerza y resistencia, se entró en un aliado, y estuvo en un ejército, sabe como, como luchar. Y son, son más fieles aliados, después ella, también conoce a Ángel el vampiro con él, y, pues, obviamente otro vampiro que empieza siendo un millano, y luego acaba de convertirse en su aliado, que es el vampiro de Spike. No, Oh, my God. All that you ever were was a monster. I'm gonna make you feel it. No! Stop! I could never love you. It's what you wanted, right? Don, I'm trying to protect you. No, you can't. I'm not a kid anymore. Willu, you're using too much magic. I'm very powerful, and maybe it's not such a good idea for you to piss me off. If you let loose with the magic, it'll never end. I am the magic. You only make me stronger. I can't remember how, let me know why it's going to happen. I'm a writer, Oh my God. I think it's a good idea for me to make it up here and I am about it. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I can understand the game, La primera opción fue cambiada al disco de tonalista, y esta producida por Atlantis en Tv Fox. Para terminar Tv Fox, puedes encontrar cómics, camisetas, pósters, la serie completa en DVD por supuesto, y figuras, postales, libros. Ahora mismo, pues, son mejores, más difíciles, pero la serie ya tiene unos cuantos años, pero yo creo que si buscáis, pues, que podáis encontrar. ¿Verdad? ¿Estás bien con ella? ¿No eres tú? ¿Crees que realmente me crees que pudieras irme aquí cuando no pudieras irme? Tienes la boca de fruta. ¿Qué? No tengo mucho tiempo. Así que me despido por ahí. Espero que se haya gustado mucho esta noche. ¡Vuelas noches criaturas! ¡Vivas muertes en nuestra familia!